El conductor de un camión abandonó el tráiler tras una persecución de autoridades mexicanas. En el interior del remolque se encontraban 215 migrantes. En el grupo había inmigrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala, y 26 de ellos eran menores de edad, según el reporte oficial. Fueron trasladados a la estación migratoria de Acayucán, donde se les realizó una revisión médica y recibieron agua y alimentos. El conductor se dio a la fuga. En tanto, el tráiler quedó a disposición de la Fiscalía General de la República. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!